Por buena suerte te encontré En mi camino Y desde entonces yo soñé Que fueras mía Mi cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te dije Que nuestro amor ha de durar Eternamente te amaré Yo te lo juro Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Yo te lo juro Por eso siempre te dije Que nuestro amor ha de durar Eternamente 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 Novia mía Novia mía Novia mía Cáscame en la planta Llano Tienes que ser mi mujer Novia mía Novia mía Novia mía Novia mía